A las 8 de la mañana del 14 de octubre de 1930, se recibía una llamada de importancia en la oficina federal. Al fin se iba a descubrir el móvil de la ola de crímenes que se venía registrando. En un caverino de un recién abandonado tuburio de Lampa, se encontró uno de los instrumentos que llevó a descifrar la clave principal, una vieja maquinilla. Simultáneamente, al otro lado de la ciudad, en un acomodado apartamento que frecuentaba el sindicato del crimen, se hallaba otra prueba del delito, cuyas huellas confrontaban perfectamente. Para quienes manejaban los archivos de la justicia, el resultado estaba claro. Era un crimen seguir utilizando los viejos procedimientos que afeitaba. Hoy, la afeitadora Ascar es la rasuradora suave, eficaz y rápida que su barba le pedirá... ¡Chupa el Ascar! Ascar, con rejilla microcelular al cromo. Ascar, con rejilla microcelular al cromo. Ascar, con rejilla microcelular al cromo. Ascar, con rejilla microcelular al cromo.